...que los motocicletas representan un alto porcentaje de las víctimas de accidentes de tránsito. Este martes la Policía Nacional arrancó oficialmente el plan Un Casco Una Vida en el kilómetro 17 de la carretera Masaya-Tipitapa, el cual tiene como objetivo promover que los conductores porten su respectivo casco, que manejen con precaución y que anden con sus documentos en regla. Es peligrosa siempre, como va en línea recta, la mayor parte de los vehículos caminan a altas velocidades y es bien propensa a los accidentes. ¿Y siempre hay presencia de la policía por esta calle? Sí, sí, aquí siempre. Si no están allá, están aquí o allá atrás, siempre hay presencia de la policía. El objetivo de esta campaña, una vez más, es la prevención, ¿verdad? Es la parte educativa para los conductores y peatones. Esta es la campaña Un Casco Una Vida. Ustedes están viendo, ¿verdad? Personas que se acercan, motorizados sobre todo, para saber más sobre esta campaña. Hemos logrado contener en la delegación de Tipitapa la cantidad de muertos, pero para nosotros una muerte es la que no queremos ya, ¿verdad? Esta campaña forma parte del plan de seguridad de la Dirección de Tránsito y a través de la misma se están entregando cascos certificados a los conductores que no porten el mismo o bien que anden con uno que no corresponda, todo ello previo a la multa que corresponde 500 Córdobas. Me parece bien, fíjense, porque así ya somos más seguros, pues, en los que estamos manejando. Muy importante porque verdaderamente que en este pequeño vehículo nosotros lo jugamos la vida y quizás no todo. Yo he escuchado noticias donde dicen los motorizados, pero a veces los cabezaleros, los taxeros, se te paran de repente que ni quiera mi señor. La capitán Mewyer explicó que el plan está siendo ejecutado por cuatro años consecutivos, para lo cual se está contando con el apoyo de diferentes empresas, las cuales han donado los cascos que los agentes están entregando a quienes no cumplan con la ley de tránsito. Acá en el municipio de Tipitapa es un municipio vulnerable, donde hay ya puntos identificados, así como otros municipios, en otros también distritos del país, donde vamos a estar ejecutando esta campaña y estos planes preventivos educativos. Recordemos que los riesgos siempre están latentes. Si un motorizado no usa el casco protector, corre el riesgo de verse lesionado o bien perder la vida. La Policía Nacional seguirá realizando campañas que formen parte del plan de seguridad de tránsito, todo con la finalidad de que los accidentes disminuyen. Para Acción 10, Danilo Muñoz.